¡Revisame la invitación por favor! ¡Ay que fe! Recientemente un nuevo video ha captado la atención de los internautas debido a un inocente error cometido por una mujer respecto a la fecha de una fiesta familiar. El video muestra el momento en que la mujer y su familia ya estaban en el auto, caminando al lugar donde se llevaría a cabo la celebración. Sin embargo la mujer decidió verificar la fecha y la hora del evento para asegurarse de que no llegarían tarde. Pero se llevó una gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¡Es el 20 de julio! ¡Bueno mames! ¡Se pasaron de ver! ¡El 20 de julio! Ella pensaba que la fiesta sería el 20 de junio pero la invitación indicaba que era el 20 de julio. Así se encontraba muy temprano para un evento que no se realizaría hasta dentro de un mes. Por esto la mujer rompió en carcajadas y su esposo no podía creer que hubieran cometido tal error. Incluso su hijo quedó pasmado y todos juntos crearon una escena muy graciosa que ha estado conquistando la plataforma de videos cortos TikTok.